Listo, aquí estamos ensayando esta maquina de coser Fileteadora GN800 con puntada de seguridad Una maquina industrial, trabajando bien bonito, garantizada Se entrega ensayada con la muestra de costura que está en el video, enhebrada Tiene ajuste mediano, sirve para trabajar telas livianas y telas pesadas Y está en muy buen estado, bien conservada Único dueño y la tenía muy bien cuidadita Con su respectivo mantenimiento Mantenimiento al día Muy bonita, tiene un motor convencional de 1725 revoluciones por minuto En buen estado, garantizado también, silencioso El mueble está bien conservado Aquí la tenemos, la mesa todo, su portaconos Y trabajando perfectamente, así como se ve en la muestra de costura Ya de acuerdo al material, le ajustamos las tensiones y le ponemos el calibre de aguja adecuado Es el filete que está haciendo, muy bonito, con la puntada de seguridad La tenemos GN800, 5 hilos con puntada de seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!